Alguien te marcaron ¡No! Si te vuelto... Si, si, si... Me dan.. No me vuelo es Highlander Al antes que me vayan... Al antes que Me vean... ¡Uy! Esta en la hora que me vení! ¡Fue el cuello! Ay, me mire, te date la mano Esa en la hora que me ganas Má! Que haces, que haces que haces Que haces que haces, que haces Que es que no te pegas, la gente no te quiere ver, no? Pero... Que haces, que haces lo mejor Pero... No se, que haces que haces Que haces? Este video es una de las pruebas que el Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Transporte presentó ante la Fiscalía para denunciar a la directora del sector. Jorge Prado Mena, secretario del sindicato, explicó que el video fue extraído de una cámara tipo lapicero que llevaba en la camisa un practicante del área de personal. Hemos sacado una denuncia contra la directora regional de Transportes y Comunicaciones, la contadora pública Ana María Calizaya Gutiérrez, y el señor Fernando Enríquez Fernández, un practicante de la Universidad Privada de Tacna de la Facultad de Derecho. Ellos son los que han prácticamente violado la libertad individual de las personas haciendo una filmación, chuponeo con una cámara de video tipo lapicero. Este segundo video, para Prado, probaría que la directora de Transportes es la autora intelectual del espionaje, del cual han sido víctimas los trabajadores nombrados. En él se escucha que el practicante explica el uso de la cámara tipo lapicero y en un descuido enfoca a la directora. Todas las grabaciones ocurrieron los días 9 y 10 de octubre, cuando el sindicato acataba un paro en contra de la dirección. En este otro video, se aprecia claramente la directora Ana Calizaya, dirigiendo el seguimiento al personal. La denuncia contra la directora Ana Calizaya también alcanza al practicante y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Tacna, Fernando Enríquez Fernández. En la fiscalía, porque esto ya hemos judicializado y lo hemos pasado para que el fiscal tenga conocimiento de que continúan los chuponeos hacia las personas como es los afiliados a este sindicato unificado de trabajadores de transporte. ¿Hace cuánto tiempo han presentado esta denuncia? El lunes 15 de octubre, recién el día lunes 15. El hecho fue descubierto por uno de los trabajadores en huelga, quienes detectaron al practicante en el exterior del gobierno regional de Tacna durante una jornada de protestas. Él filmaba a los huelguistas y autoridades presentes. ¿Pero qué haces acá? Dime, Pepe. ¿Pero qué haces? Dime acá. ¿Dime a entrar el documento? Ya está bien, habrá terminado ya, Pepe. Habrá terminado ya, Pepe. Nadie te quiere ver. Pero señor, ¿cuál es mi...? ¿Cuál es mi...? A la huelga, no. Es que no te quiere ver, Pepe. ¿Pero cómo voy a pasar? No soy sindicato. No, por eso, Pepe, entonces... Yo tampoco soy empresa. No, simplemente... No te quiere ver, hermano. Anda, retírate, nomás yo te he dicho. No te metas... No te metas... Por eso, Pepe, ya. ¿O estás en el teatro o qué cosa? ¿Qué hago de malo? Informate, no sé. Pero qué hago de malo estamos acá, señor. No te quieren ver, ¿me entiendes? Cuando a mí alguien no me quiere ver, yo me ahumo. Sigue donde voy. Ah, subrino. ¡Estás provocando, humo! Señora, pero mire, escúchenme. Sí, yo simplemente... Pero si es lo que... ¿Sabes por ti? Mira, como tú eres practicante, la gente te mira mucho. ¿Sabe qué es lo que pasa? Señor, ¿me pueden escuchar? Sí, ya. Simplemente yo no me han dado documentos, he entregado. Y ya no, ¿qué han hecho nada más? Que yo estoy ganando sendos o nada más. Pero ya que... No le digo, como le digo, es que yo no soy sindicato de sendos o no señales. No, no te entiendes, no comprendemos de que la calle... Entonces, simplemente, simplemente, esto es bueno, lo que me han mandado y nada más. Esperemos, ¿no?, confiamos todos los trabajadores que con esta denuncia y con la forma que viene actuando en contra de la libertad de los trabajadores, yo creo que nadie puede estar seguro de lo que que pueda suceder ante estas prácticas ilícitas de grabar, ¿no?, en forma oculta a cada uno de los afiliados. Y no solo los afiliados, me imagino cuántas grabaciones más habrán hecho, ¿no?, que todavía no sale a la luz. Inclusive hasta el mismo presidente, hasta el mismo gerente habrá sido grabado. No sabemos con qué fines, no sabemos con qué propósitos. Como se sabe, el Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Transportes permanecen en huelga pidiendo el cese de la directora. Las pruebas del espionaje fueron presentadas a los funcionarios del gobierno regional de Tacna a fin de que concreten el cambio de esta funcionaria.